así que hoy vamos a subir a yindin a la cima desde la parte de nai yang que tiene realmente toda la ruta original así que la verdad que tengo muchas ganas de hacerlo que todavía no he hecho este camino desde que vine bueno pues aquí estamos subiendo por los bosquecitos ya nos hemos parado por todas las tiendecitas de antigüedades y todo esto y no he podido evitar comprar esto que todavía no sé para qué es pero es muy bonito es un páhuá con rotos de animales del zodiaco chino las cuatro bestias en el centro mucho el porteador que son la gente más admirable del mundo o sea estos porteadores suben a gente cargando entre dos porteadores a una persona en la silla en un palanquín de estos entonces yo no me imagino lo que tiene que ser o sea solamente ya el hecho de subir cansa y subir llevando solo lo que sería la silla es un palizón he intentado coger un poco nube antes y pesan un montón por llevar a una persona ya para eso sí vale bastante dinero hacerlo o sea hemos visto que para subir a la cima vale como 250 euros cosa que me parece bastante justa que para china es muchísimo sea cobrar eso por una jornada de trabajo es una jornada pero aunque ninguno lo haríamos con un sentido común pero para gente que se dedica a portear que ganan nada centimos por por trabajar un montón la verdad que pero vamos que yo no sé qué kung fu hacen porque si hay alguien que son vamos cuerpo de hierro en esta montaña son ellos y aquí estamos llegando a un puentecito muy bonito con la buena jornada de un palacio hay que hacer que nos vemos en el próximo martes vamos a ir a la semana en el próximo martes que no se supera las llenas de luna en el próximo martes en el próximo martes Por aquí estamos subiendo a la Cueva del Dragón Amarillo, que es una divinidad taoísta a la que se le atribuyen poderes curativos. Es un manantial que se dice que el agua tiene poderes especiales. Mucha gente en la antigüedad venía. A tomar el agua del Dragón Amarillo. La leyenda que leí sobre este dragón era muy curiosa porque era que este dragón amarillo engañó a un inmortal y le robó una calabaza que tenía que era la que le daba el poder como mínimo. Entonces al robársela consiguió el poder pero luego fue castigado y entonces tuvo que dedicarse para redimir este pecado que había cometido pues tuvo que redimirlo dedicándose a curar a toda la gente. Así que al final de alguna manera tampoco le castigaron tanto. ¿Cuál es tu animal? ¿Cuál es el animal? ¿Qué es eso? Es decir, ¿es eso? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, yo te maté, sí. ¿Era persona que se hace? ¿Era persona? No es el animal. Sí, sí. É el animal. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues hemos llegado a Chaotiencun, que es el palacio de peregrinar al cielo. Es el palacio que te encuentras a mitad de camino entre la zona de Nayang y Gindi. Es decir, hemos recorrido a la mitad de lo que es este sendero. Y es uno de los cinco palacios que hay en Wudan, porque en Wudan hay tanto palacios como templos menores. Palacios es lo que quizás llamaríamos un monasterio. Y sin embargo, este no es especialmente grande, pero tiene el rango de palacio. Agua sagrada. Este es un instrumento sagrado chino que se utiliza mojándose las manos y frotando estas dos manivelas. No, 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 no. No es rápido, es notar como vibra. Como tipo para bendecirla, ¿no? Mira, ese sonido que sale, de que está frotando, eso es lo que hace que vibra. Entonces esta agua armonizada se puede utilizar en el templo como agua bendita, ¿no? No se puede utilizar, hay gente que lo tiene como para hacerse luego también el té y todo tipo de cosas. No te sale. Tienes que apretarlo justo para notar que se resiste, que te resbales, pero el agua te ayuda. Es suave. Si tú vas escuchando que la banda que tiene es uuuno, pues acompáñala con ese ritmo. Eso. Y a partir de ahora nos queda, lo que es la segunda mitad del camino en la que vamos a ver las tres puertas del cielo. A partir de ahora hay tres arcos muy grandes, tres portales, que pueden simbolizar muchas cosas, tienen su significado esotérico, pero que en el pasado eran sobre todo puertos de montaña, lugares en los que hay una subida y luego vuelve a haber una bajada. Entonces son lugares estratégicos en los que se podía cortar el paso para proteger lo que era la ciudad prohibida, la ciudad de peregrinaje imperial de Jinbin. Cuando se reconoció que Hudán era patrimonio de la humanidad y entonces se empezó a modernizar y a fomentar el turismo y todo eso, se hicieron estos caminos que están muy bien hechos porque están hechos de piedra, pero están hechos sobre lo que es un trazado que ya existía antiguamente. Se tienen como registros de que en Hudán había ermitaños o templos desde hace más de mil años. Lo que pasa es que los que son los templos formalmente se construyeron la mayoría en la dinastía de Yuan, como en el... hacia el año 1200. Y luego, cuando Hudán se convirtió en la ciudad de retiro imperial, con el emperador Yongle, de la dinastía Ming, como en el año 1300 y pico, el momento en el que realmente Hudán subió de nivel arquitectónicamente, como en su estatus de alguna manera espiritual, ¿no? Me lo voy hablando, quedándome sin voz. Xuanziang Hei Hu Tung. La cueva del tigre negro. Reconcitos como este tienen asociadas leyendas muy bonitas y muy bizarras también. Suelen tener una base moral muy distinta a lo que tenemos como algo lógico, algo ejemplar. Me parece muy bonito saber que hay rincones donde ciertas leyendas que son muy muy mágicas se basan en un rincón que se puede visitar, ya sea pues una fuentecita, una roca... por ejemplo, una rueda de la de la de la ciudad de Atleta. Un rincón de 10 horas y en 20 horas es una rueda de la habitación, que son la puestas. Están formadas con las correspondientes que se realiza cuando trabajan con el número de la ciudad de la ciudad de Atleta. Este es un lugar donde hay muchísima amistad en el área de la ciudad de Atleta. y ahora un saludo Aquí estamos, en la segunda puerta celestial, que como podemos ver es un paso de montaña perfecto, o sea, es un lugar encajado en un pequeñito hueco del valle y es el único lugar por el que se puede llegar a pasar sin hacer realmente lo que es escalada, entonces es un lugar donde poder tener una vigilancia muy clara de la gente que puede llegar a estar pasando por aquí. Tiene un detalle gracioso. Y como no, pues la gente que vende frutitas y verduras y todo esto, que me parece que tienen un mérito increíble de estar aquí arriba, todo lo que venden aquí lo tienen que traer a mano y viven por cabañitas que hay cerca normalmente de los propios kiosquillos que tienen, pero parece una vida super austera para poder tener aquí unas cuantas bebidas. O gente que en la primera parte, aún en lugar de vivir cerca de donde venden, pues cada día recorre un buen rato de caminito. Y aquí inmediatamente después de la segunda puerta, ya ha sumado un poquito la tercera. Ya hemos llegado a la tercera puerta y todavía nos queda una cuarta puerta, pero no es una puerta celestial. Es la puerta de la ciruela. Bueno, ya hemos llegado a la muralla de la ciudad prohibida de la cima dorada de Tindín. Y ahí ya vemos la puerta de la entrada a la ciudadela. Aquí vemos como en la muralla hay una torre con una puerta. La puerta es de piedra. Y arriba tiene como una pagoda, en este caso, que dice que mira hacia el oeste, porque hay cuatro como torres de vigilancia, pero 100% simbólicas, porque no se pueden abrir ni la puerta, ni lo que es la torre de vigilancia, que es de pura piedra. Entonces, hacia las cuatro direcciones, garantizar un buen Feng Shui a toda la fortaleza, hay estas cuatro torres de vigilancia. Y entonces hemos llegado a la cuarta puerta, que es la puerta Chao Sengmen, la puerta del peregrinaje. Aquí es donde realmente empieza lo que es la ciudad prohibida de Jindín, la ciudad fortaleza de retiro imperial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!